¿Cómo les va? Muy buenas tardes, como en cada edición central de Senado Noticias. ¿Cuándo coincide con el Pleno? Ahondamos con algunos de sus protagonistas y en esta oportunidad, como ha venido sucediendo en las últimas semanas, damos prioridad también a quienes integran este nuevo Senado 2018-2022. Para ellos saludamos de inmediato a la senadora Jimena Ortenes, representante de Aysén, yo le decía 45 años recién cumplidos, socióloga, exgobernadora, exeremi, trabajó en el Sernán, su Secretaría de Prevención del Delito, excore, exintendente de Aysén, con amplio conocimiento a nivel regional, como ustedes pueden ver, y más de 5.400 votos. Senadora, bienvenida al Senado, usted y su equipo que se integran también a la corporación. Muchas gracias, muy contenta de poder acompañarlas en nuestra primera sesión aquí ya de conversación. A propósito de lo que estábamos también hablando un poco fuera del micrófono, ¿qué le ha parecido, vamos por la parte humana primero, el tema de integrarse a la corporación por este próximo periodo? ¿Cuáles han sido las primeras sensaciones que le deja, por ejemplo, la participación en el Pleno del Senado? Una tremenda experiencia, este es un ciclo que recién comienza, es un periodo de 8 años y para graficarlo un poco yo creo que a ritmo de maratón, el que corre a 100 metros acá, creo que no gana mucho y ahí tratando de contactar también a parlamentarios con más experiencia, me he sentido muy bien acogida y con el compromiso regional también, yo creo que un sello que puedo dar en este espacio sin duda que es mostrar un poco cómo hacer trabajo legislativo desde la provincia, por decirlo de alguna manera. A propósito de ese compromiso regional, Senadora, ¿algún eje que maneje previamente de lo que va a ser su gestión durante los próximos años? Mi participación en las comisiones de medio ambiente y obras públicas creo que son coherentes con lo que pretendo hacer durante este periodo, el tema Chile tiene un patrimonio ambiental tremendamente importante y si lo llevamos a la Patagonia chilena, Aysén y la región de Magallanes y la Antártica chilena son un tercio del territorio nacional, entonces tenemos como deber del Estado poner en valor todo ese patrimonio y creo que como legisladora de Aysén y representando también una macrozona es posible hablar de esos temas, el tema de las reservas de agua más importantes del país están en esa zona, la reserva de glaciares, la zona de Campo de Hielo Norte, Campo de Hielo Sur, un tercio del bosque nativo del país está ahí, la reserva de Huemul es más importante y ese territorio también te determina una identidad particular, los patagones nos sentimos parte de un territorio especial y por lo tanto toda política también vinculada al trabajo de la Comisión de Zonas Extremas, que si bien no es una comisión permanente pero creo que es una comisión que puede y que es lo que hace, agrupa a los parlamentarios de esas zonas, pero tener políticas específicas y legislación específica que permite y condicione el desarrollo en territorios que tradicionalmente se han sentido postergados por el Estado también. Hay coincidencia en esos puntos senadora, a propósito me mencionaba medioambiente, obras públicas, zonas extremas, estamos para usted que nos está viendo quizás poniendo en contexto, estamos precisamente en la fase de definición de los integrantes de las comisiones, ¿hay cierto consenso o coincidencias independientes de los sectores políticos, por ejemplo, no solo acá en el Senado, sino que también con los parlamentarios de la Cámara de Diputados respecto a la orientación para un desarrollo integral de la zona de Zeno? Sin duda, yo creo que un ejercicio que ha sido bien validado tanto en la Patagonia como en el extremo norte, en Arica y Parinacota, es lo que se hizo desde el Ejecutivo que es el Plan de Desarrollo Zonas Extremas. Por primera vez el gobierno hace una apuesta concreta respecto a una política mucho más integrada respecto a cómo hacer políticas públicas en territorios aislados. Y eso significa hablar de identidad regional, hablar de conectividad, hablar del acceso a derechos sociales básicos en territorios tan particulares, porque el acceso a la salud para un habitante del extremo sur del país tiene inconvenientes y barreras que no siempre están en ciudades o urbes más centrales. Y por lo tanto hay que tener medidas distintas. Nosotros yo diría que ejercicios que hay que continuar, la presencia a veces de un médico general, de un dentista en una posta rural de una zona aislada, cambia significativamente no solo la calidad de vida, sino que a veces el límite entre la vida y la muerte. Yo le preguntaba el tema de los consensos independientes de los sectores políticos, porque estamos en su caso particular ante un gobierno donde van a hacer oposición. Precisamente, ¿cómo se avanza en ese aspecto? ¿Se puede avanzar ciertas cosas, darles prioridad una sobre otra? Bueno, sin duda, las planificaciones son producto de consenso. Cuando yo hablo del Plan Especial de Desarrollo Zona Extrema, que es una política que conozco bastante bien, se hizo un ejercicio participativo en una comunidad que desde el punto de vista del número de habitantes, 100.000 habitantes en la región de Aysén, puede sonar pequeño. Se hicieron más de 50 diálogos ciudadanos, fueron los propios ciudadanos quienes pusieron en prioridad cuáles eran sus proyectos centrales a nivel comunitario. Y eso es lo que finalmente se torna una planificación, porque los temas, nosotros sabemos que las variables van a seguir siendo las mismas. Conectividad, acceso a derechos sociales, resguardo del patrimonio ambiental y desarrollo y crecimiento económico. ¿Cómo hacemos eso? A través de instancias participativas y que después los profesionales, desde los gobiernos regionales y desde los ministerios, serán los encargados de darle vida a través de políticas específicas. Por eso creo que hoy día, y el trabajo que hagamos con la Subsecretaría de Desarrollo Regional, tiene que estar orientada a que un primer ejercicio de planificación sea revisado y mejorado en una segunda etapa, y es lo que le vamos a pedir al nuevo gobierno. Sé que estamos medio cortos de tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle porque usted ha tenido interacción ya en estas semanas con distintos medios a nivel local, donde ha expresado, por ejemplo, el tema de la nueva Constitución, que para usted es fundamental. ¿Qué esperanzas tenemos en ese caso, considerando, mencionado también, el gobierno de oposición y cómo está conformado el Congreso Nacional? ¿Se podrá avanzar en ese aspecto, como se espera? Yo espero que podamos avanzar. De hecho, yo he manifestado, obviamente, el desacuerdo respecto de declaraciones del ministro del Interior, me parece que es una vocería importante, que señala que no está dentro de las prioridades seguir adelante con un proceso constituyente que ya tiene participativo, como ha dicho usted. Exacto, y tiene un relato anterior. No estamos partiendo de cero. No estamos decidiendo si hacemos este ejercicio o no. El gobierno saliente ha entregado un proyecto, un proyecto que tuvo su base o se fundamentó en muchos diálogos o cabildos ciudadanos, y por lo tanto, me parece que dejar un ejercicio o invalidarlo a priori no corresponde. Y la tarea de un nuevo gobierno es darle continuidad a un proceso que ya se inició. Y creo que es fundamental para el país también, obviamente, revisar una constitución cuyo origen tampoco fue democrático. Entonces, creo que, al menos va a ser mi posición, hay que seguir adelante con el proceso constituyente en Chile. Impresiones de la senadora Jimena Ordenes, entonces representante de la región de Aysén, a quien hemos conocido en cuanto a lo que son sus lineamientos principales en estas primeras semanas en el Senado. Senadora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, que estén muy bien. Volvemos contigo, Betxave. No te 요